Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia aquí, en esta mesa de hoy, dentro de las jornadas de homenaje dedicadas al profesor don Emilio Alarcos Llorac. A riesgo de ser reiterativa, me gustaría felicitar a la cátedra Emilio Alarcos, a Josefina Martínez, a Miguel Alarcos y a los miembros de la comisión que han participado en la organización de estas jornadas. Me consta que ha sido un trabajo arduo, duro, pero el resultado está a la vista. Tenemos aquí reunidos en Oviedo a los mejores investigadores de otras universidades españolas en este momento, y eso, desafortunadamente, no es un hecho que se produzca con frecuencia. Por supuesto, quiero agradecer la presencia y participación de los invitados de esta mesa, tanto de los de la Casa como los que tuvieron la amabilidad y la generosidad de desplazarse desde otras universidades de España a Oviedo. El título de esta mesa es La lingüística estructural y funcional hoy. Como todos sabemos, una teoría no explica nada. Esa es la labor del investigador. Esa es su responsabilidad. Ahora bien, una teoría es un camino, es un método que garantiza la coherencia de la investigación y que evita que el resultado sea, en palabras de los clásicos, un zurcido inhábil. Bien, pues para hablar de todo eso y de lo que les parezca oportuno, tenemos hoy con nosotros, comienzo una brevísima presentación, para no ocuparles su tiempo, de a su izquierda hasta su derecha, a María Antonia Martín Zorraquino, que es catedrática de lengua española en la Universidad de Zaragoza, en la que desarrolló su carrera como lingüista. Su investigación se centra en la sintaxis del español, que conjuga con otros campos como la pragmática y la variación lingüística. Su reconocimiento profesional se refleja en la pertenencia como académica correspondiente a la Real Academia Española, así como a la Academia Cubana de la Lengua, la Academia Panameña de la Lengua y la Academia Boliviana de la Lengua. A su lado tenemos al profesor Antonio Narbona Jiménez, que es catedrático de lengua española en la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado también su docencia en otras universidades españolas, como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba. Su trayectoria investigadora abarca desde el ámbito de la sintaxis al estudio de las variedades andaluzas, tanto desde un punto de vista descriptivo como en lo tocante a otros de carácter sociolingüístico, la identidad, la conciencia y la valoración de los propios hablantes. Es también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia de las Buenas Letras de Sevilla. A su izquierda, de la Universidad de Sevilla también, contamos con la presencia de la catedrática Yolanda Congosto Martín, que desempeña su docencia en el departamento de lengua española, lingüística y teoría de la literatura, adscrita al área de lengua española. Su trayectoria investigadora abarca ámbitos diferentes, el relacionado con la fonética experimental, prosodia y entonación del español. También la variedad lingüística, el contacto de lenguas, la geolingüística y de la etnología, con especial atención al español meridional y atlántico. Ha sido investigadora en varios proyectos de excelencia del Ministerio y de la Junta de Andalucía. Y ha realizado estancias investigadoras en diversas universidades europeas y americanas, en especial en la University of South California, en Los Ángeles, y durante cinco cursos académicos, además. También allí colaboró con los prestigiosos investigadores, Carmen Silva Corbalán y Luis Goldstein, y también realizó estancias en la Universidad de Costa Rica y en la Université Grenoble Alpes de Francia. Forma parte del equipo de investigadores que conforman el macroproyecto AMPER, Atras Multimedia Prosódic del Espacio Román, donde ejerce el cargo de coordinadora para el ámbito del español de América y de Andalucía, Occidental y Extremadura. Sus investigaciones se recogen en numerosos libros, capítulos de libro o artículos en revistas especializadas de primer nivel. A su lado, contamos con el profesor Enrique del Teso Martín, que es profesor titular de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Filología Española, adscrito al área de Lingüística General. Es autor de varios libros sobre lingüística, comunicación y análisis de textos. Además de su docencia en la Universidad de Oviedo, impartió cursos de doctorado en varias universidades extranjeras, en la Universidad de Ampherst, en Massachusetts, en la de Oriente, en Venezuela y en otras universidades cubanas. Sus aportaciones en el ámbito de la lingüística, y más concretamente en la pragmática y en las teorías del significado, suponen contribuciones de gran valor. Al margen de su labor como docente e investigador, el profesor Enrique del Teso ha combinado durante estos años esas obligaciones académicas con las tareas de divulgación en varios medios de ámbito regional, como el diario La Voz de Asturias, en el que participa como articulista, proporcionando una mirada incisiva sobre temas de actualidad sociopolítica. Todo ello se une a su experiencia en el campo de la comunicación, en el que, sin duda, es un autor destacable. A continuación, y a su lado, está con nosotros el profesor Manuel Iglesias Vango, que se licenció en Filología Hispánica en Lengua Española por la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor y catedrático de Lengua Española en la Universidad de León. Sus intereses se centran en la gramática del español, sobre todo en la sintaxis. Sus brazos con Oviedo y la gramática funcional de Emilio Alarcos está fuera de duda. En esta línea tiene en su haber numerosos artículos, libros, capítulos de libros, sobre diversos aspectos de sintaxis del español. Con el profesor Gutiérrez Ordóñez, ha participado activamente en la Escuela de Gramática Española Emilio Alarcos, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que contribuyó a formar estudiantes del ámbito nacional en el terreno de la gramática, la de psicología y la enseñanza de la lengua. Le damos, pues, la bienvenida a la que también es su otra universidad, la de Oviedo. Finalmente, está con nosotros el profesor Félix Fernández de Castro y López Patiño. Es profesor titular de la Universidad de Oviedo, donde viene desempeñando desde hace años su docencia en el Departamento de Filología Española, en el área de lengua española. Las aportaciones de Félix Fernández de Castro se incluyen en los campos de la fonética y la fonología, en la dialectología y variación lingüística, y especialmente en el estudio del español de América. Una de sus contribuciones más importantes es la transcripción fonética de una antología que recoge varios textos del español de América enormemente útiles para estudiar con rigor estas variedades del español. No se puede dejar a un lado sus publicaciones sobre las perifrasis verbales en el español actual, derivadas de su investigación doctoral, y que continúan ofreciendo datos de gran interés. Ha participado también en numerosos proyectos de la investigación, y dentro de la Universidad de Oviedo es miembro activo del grupo Linfunes, Lingüística Funcional del Español, que acoge tanto a profesores de esta universidad y de otras, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Manuel Iglesias Banco. Bien, pues a continuación, la organización de esta mesa está pensada para realizar un turno de dos preguntas, una con un tiempo más reducido y la otra con algo más de tiempo, donde ustedes, por el orden que tenemos establecido, pues podrán extenderse en el segundo turno un poco más. Y si llegamos a tiempo, me gustaría que nos quedasen algunos minutos para que entre ustedes pudiera haber un cierto intercambio de opiniones, un pequeño coloquio o lo que sea. Ah, ya va la primera pregunta. ¿Cuál ha sido vuestro primer contacto con la gramática funcional alarquiana? ¿Qué ha significado en vuestra trayectoria académica? Tiene la palabra la profesora María Antonia Martín Zorraque. Buenas tardes a todos. Josefina, Miguel, colegas estudiantes. Muy contenta de estar aquí en esta mesa presentada por esta estupenda moderadora y con estos queridos colegas y con esta querida colega. En primer lugar, muchísimas gracias, Josefina, por esta cariñosa invitación a participar en esta conmemoración del centenario del nacimiento de Alarcos, de don Emilio Alarcos Llorac. Muchas gracias por este generoso gesto para conmigo que constituye un verdadero honor. Muchas gracias a todos, a todo el equipo que ha colaborado directamente contigo en su organización, muy especialmente a Miguel y a Sofum, y también a todas las profesoras y los profesores que han hecho posible estas jornadas del centenario del nacimiento de Alarcos. Es una iniciativa preciosa que nos está haciendo disfrutar mucho, gozar muchísimo, pero que conlleva y ha conllevado también un esfuerzo muy grande y la verdad es que os felicitó de todo corazón. Ciertamente, Alarcos merece todo esto totalmente y es una gran alegría poder colaborar en ello. Y muchas gracias, en fin, a nuestra moderadora, Teresa Fernández Lorences, la doctora Teresa Fernández Lorences, por su sentido de la responsabilidad en la planificación eficaz de esta mesa redonda. Sin yéndome a sus orientaciones, me ajusto a mis primeros cinco minutos y respondo al primer turno de preguntas que nos ha propuesto para que este coloquio resultara propiamente una mesa redonda y fuera vivo. Mi primer contacto con la gramática funcional alarquiana se produjo en el curso académico de 1968-1969. Yo era estudiante de cuarto de Filología Románica de la Universidad de Zaragoza. Titulación recién creada en dicha universidad y a cuya primera promoción pertenecía yo. De Románica, aquella licenciatura tenía solo el nombre. En realidad, era una titulación de Filología Hispánica. No se ajustaba propiamente al plan clásico de Románica, es el plan 44-1944. Ni siquiera contaba con una asignatura de Filología Románica como la que se impartía, por ejemplo, en Salamanca, en Oviedo o en Madrid. Nuestro plan de estudios era obra de don Francisco Induráin, inolvidable maestro de lengua y literatura españolas, que había intentado preparar adecuadamente a los próximos profesores de lengua y literatura españolas que iban a estrenarse en el nuevo bachillerato unificado y polivalente y en el COU, curso de orientación universitaria, que iba a aprobarse con la promulgación de la Ley General de Educación en 1970. Ya en la década del 50, en 1953, se había modificado el plan de los comunes de letras, porque, queridos estudiantes, nosotros teníamos una licenciatura de cinco años, con dos años comunes, con siete asignaturas cada año, de Historia, Arte, Geografía, etc., y con tres años de especialidad. Se había incluido una lengua española eminentemente descriptiva en ese plan de 1953. Y, de hecho, Induráin, por ejemplo, había promovido y organizado, en Pamplona, en el verano del 55 o del 56, una reunión de lingüistas como Alarco, Cecilia Gaya, Fernández Ramírez, La Pesa, Lázaro, Alvar y Félix Monge, que es mi maestro, siempre mi querido maestro, con el propósito de incorporar a los estudios filológicos nuevas dimensiones pedagógica e investigadora que implicara incorporar a los estudios de filología románica concretamente la perspectiva sincrónica, descriptiva, la gramática con la morfología, la sintaxis, la fonética y la fonología que acababa de aparecer en el libro ya tantas veces citado de don Emilio. Así que mi primer contacto con Alarco se produjo justamente en las clases de gramática descriptiva del español, en cuarto curso, y de la mano de una discípula de Alarcos, de una discípula directa de Alarcos, la doctora Carmen Boves Naves, que era la primera agregada de lengua española de nuestra Facultad de Filosofía y Letras en aquel curso 1968-1969. Carmen Boves nos introdujo en la gramática funcional a través de los trabajos sobre la estructura del verbo español, las diátesis del verbo o la caracterización del pretérito perfecto, el perfecto compuesto, del condicional, que Alarcos había publicado en la década del 50 y que después habría de incorporar en los estudios de gramática funcional del español de 1970. Pero también tuvimos la oportunidad de leer y de trabajar con el primer libro de Alarcos de gramática, la gramática estructural según la Escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española. Esta fue realmente la primera obra, el primer libro de Alarcos, que yo leí directamente, negro sobre blanco, para poder completar un trabajo para la asignatura de la doctora Boves Naves sobre las llamadas partes del discurso, partes de la oración o clases de palabras en diversas gramáticas del español. Fue un trabajo puramente descriptivo, recopilador, pero también reflexivo, que hice junto con una compañera y buena amiga mía de curso, por las que paseamos o revisamos muchas gramáticas del español, y a mí me tocó, concretamente, entre otras, la gramática estructural de Alarcos. Trabajamos juntas, discutimos juntas, reflexionamos juntas, y nos volvimos un poco locas juntas con aquellas álgebras descriptivas de las clases de palabras en la gramática estructural de Alarcos, pero ambas nos familiarizamos con las relaciones de interdependencia, de determinación y de constelación, tanto en el sistema como en el de curso, con cenemas y pleremas, con la paradigmática y la sintagmática, y sobre todo con una nueva visión del signo lingüístico, la interdependencia entre la forma de la expresión y la forma del contenido. La sustancia de la expresión y la sustancia del contenido eran otros conceptos. No nos sentimos en absoluto defraudadas, pudimos con ello, pudimos con el texto, y lo que sí nos dejó frustradísimas es que la doctora Boves no nos explicara nada de fonología. Eso lo dejaba para nuestros compañeros de tercero, que sí que tenían fonología con ella. Sentíamos por ellos cierta envidia, ¿no? Pero ¿cómo aprendí yo fonología? Pues con el mejor maestro, por supuesto. En el curso monográfico titulado España Contemporánea, dentro de los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, en la preciosa ciudad perenaica de Jaca, vengan a verla, en la primera semana de julio de 1970, de 9 a 10 de la mañana, en el cursillo que nos impartió don Emilio Alarcos Llorac, que era uno de los profesores, singulares profesores, conspicuos profesores, de los cursos de verano de Jaca. ¿Y qué experiencia? Ver lo que eran cinco fonemas vocálicos, 19 fonemas consonánticos, y de golpe entender todo lo que era un fonema, lo que era un alófono variante, lo que eran rasgos pertinentes, lo que eran oposiciones fonológicas, rasgos suprasegmentales, archifonemas, neutralización, etcétera, etcétera. Alarcos explicaba con rigor, con precisión, con claridad y con sentido del humor. En los significantes K y KPE, la presencia del fonema F frente al fonema PE, conlleva una diferencia de contenido clara que reside en la oposición entre dos rasgos pertinentes, oclusivo o continuo fricativo, dentro del orden labial, del sistema consonántico no líquido del español. Pero si yo le pidiera a un camarero por la mañana en el bar un café o un café, nos daría igual, me va a dar una taza de café exactamente igual, porque la cantidad silábica, perdón, la cantidad vocálica, no es un rasgo pertinente en el subsistema vocálico del español. Por supuesto, yo aprendí ya mucho más de Alarcos también en contacto con mi propio maestro, don Félix Monge, que quería mucho Alarcos, se querían mucho mutuamente, eran muy buenos amigos porque tenían coincidencias en muchas de sus cualidades personales. ¿Y qué ha significado Alarcos en mi trayectoria académica? Pues, él fue una de las siete llaves que me permitió abrir el portal, el portalazo, el portalón de mi carrera académica como agregada de lengua española en la Universidad de Zaragoza, por cierto, junto con el doctor Guillermo Rojo, porque estaba en el tribunal que me concedió esa plaza. De manera que, ya pueden imaginarse cómo quiero yo a don Emilio Alarcos, cómo lo admiro y cómo lo recuerdo, con qué cariño. Muy bien. Tiene la palabra el profesor Antonio Narbona. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de mi compañera y amiga María Antonia, por tanto, no quiero repetir. Y he pedido a la moderadora que, si no los cinco, pero sí dos o tres minutos de esta primera pregunta, me los pase a la segunda, porque esta primera, telegráficamente, se resume más o menos como ustedes ya pueden imaginar. a mediados de los años 60, yo empecé a conocer, porque si por sus obras lo conoceréis, yo empecé a conocer Alarcos, hace ya más de medio siglo. Bien. El profesor Antonio Narbona me pidió dejar esos minutos, cumplió rigurosamente con su palabra y, por lo tanto, le acumulo cuatro minutos para la siguiente intervención que iba a ser de diez, pues tendrá catorce. Tiene la palabra la profesora Yolanda Congosto. Gracias. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la doctora Josefina Martínez y al doctor Miguel Alarcos, el que me hayan invitado a participar en esta mesa redonda para hablar públicamente y con orgullo de una mente privilegiada a la que admiro y respeto de uno de los más importantes e influyentes lingüistas del ámbito hispánico, de don Emilio Alarcos Llorat, el primer lingüista del siglo XX en España. También es un honor para mí estar aquí y poder compartir mesa con tan importantes investigadores. Se me pregunta cuál ha sido mi primer contacto con la gramática funcional alarquiana y qué me ha aportado y qué ha aportado en mi trayectoria académica. Yo comencé los estudios universitarios en la década de los 80, en pleno desarrollo de lo que entendemos como la segunda etapa de Emilio Alarcos, protagonizada por una obra de vital importancia en la teoría del lingüista, estudios de gramática funcional del español. Procedía del BUP, de bachillerato unificado polivalente, etapa educativa durante la cual el estudio de la lengua se realizaba de manera muy parcelada, sin apenas conexión entre las partes. Curso dábamos sintaxis, otro gramática, en otra morfología derivativa, nada entonces del signo lingüístico, al menos en el centro donde yo estudiaba. Así que fue en mis primeros años de universidad, a través de la producción lingüística del profesor Alarcos, de sus estudios y de sus teorías, de sus teorías, como yo y toda mi generación, supimos que las lenguas constituyen un sistema que tiene una estructura con dos planos, el del contenido y el de la expresión, el de demático y el de la expresión, con sus respectivas unidades adaptadas a las necesidades de cada uno de ellos, un número limitado de invariantes, lo común y lo constante, que se huyace al flujo de variantes del uso, que encajan y que desempeñan una función dentro del sistema al que pertenecen y que el signo lingüístico se define como la asociación de la forma del contenido y de la expresión, siendo estas mutuamente solidarias y que el valor de un elemento lingüístico se halla no tanto en lo que es en sí, sino en la relación que se establece entre ese elemento y el sistema en el que se integra, en la forma en que se opone a los otros elementos del sistema. A partir del entonces ya todo estaba claro, todo era entendible, todas las piezas del puzzle encajaban y todo cobraba sentido. Es por ello que para mí, personalmente y para toda mi generación, los planteamientos teóricos del maestro iluminaron el camino y sentaron las bases sobre las que seguir construyendo nuestra formación. Más allá de lo manifestado que abarca a toda una generación, en lo particular, en lo personal, fue su manual de fonología española el que terminó de orientarme definitivamente, no solo en su manifestación sincrónica, sino también diacrónica. Crecí intelectualmente y me formé bajo su doctrina científica. Él fue quien creó y fundamentó los estudios fonológicos de nuestra lengua, la base sobre la que he sustentado mis conocimientos, mi docencia y mi investigación. Lo conocí personalmente de la mano de su gran amigo y confidente profesor Manolo Ariza en Sevilla en un congreso. Me firmó su gramática como a tantos alumnos y nos volvimos a encontrar en Oviedo en un congreso de patrón, patronímica románica, al que asistí de nuevo con Manolo. Comimos los cuatro, don Emilio, Josefina, Manolo y yo en Conrado y no daba crédito a estar compartiendo mesa y mantel con tan admirado maestro. Después de aquello nos volvimos a encontrar en sucesivos congresos de historia de la lengua y tras su partida seguí conociéndolo aún todavía más, tanto en lo académico como en lo personal, a través de las vivencias y la admiración con la que Josefina me hablaba de él. Gracias, Josefina, por tu confianza, tu cariño y tu respeto. Bien, a continuación tiene la palabra el profesor Enrique del Teso. Bueno, muchas gracias, Tareza. Me sumo a las enhorabuenas, sobre todo para Josefina y Miguel, en el doble sentido de lo que conseguisteis levantar estos días y de otra manera por todo el reconocimiento y cariño que espero que estéis percibiendo en estas jornadas. Enhorabuena de verdad. Mi primer contacto con Emilio Alarcos fue cuando estaba en COU, quiero decir, con la lingüística de Emilio Alarcos y fue como una especie de niebla que se fue disipando. En COU nos hablaban, a los que íbamos a hacer filología, nos decían que allí se estudiaba la escuela de Alarcos y lo decían con un tono medio misterioso, medio amenazante. Nadie sabía nada de lo que era aquello, nadie en el instituto. Y decían, Emilio Alarcos. Y como orientación universitaria, nos decían, porque de aquella no existía la orientación universitaria, nos dieron un papel donde se ponían las asignaturas de primero y ponía lengua española entre paréntesis, aquí se cargan a todos. Esa era la orientación que traíamos. Y realmente, en el año 77, cuando entré, el departamento de lengua española era un departamento que creaba medio fascinación, medio temor. Era un departamento lejano y admirado y nosotros pasábamos por delante de las puertas del departamento de lengua española como el niño del resplandor cuando hoy pasaba por delante de la habitación 237. Una cosa que habrá ahí adentro. ¿Qué puede haber ahí adentro? De semana a entrar. Yo cuando decía que en Coe por otra razón. Cuando estaba en Coe me pareció que para entrar a la universidad era buena idea aprender a escribir a máquina y me puse autodidacta y como me dijeron que ahí se estudiaba en la escuela de Alarcos digo, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Cojo un libro de Alarcos y lo resumo escribiendo a máquina y así aprendo una cosa y otra. Coge un libro y tuve dos golpes de fortuna. Una que no me confundí porque no estaba seguro si era Alarcos o Adrados y no es lo mismo. Y la otra que cogí la fonología española y no la gramática estructural que estaba al lado. No sé que hubiera sido de mí si hubiera cogido la segunda. La cuestión es que me dio tiempo a resumir y a escribir la primera parte de la fonología española y a mí aquello me dejó fascinado. Recuerdo el día que leí que un fonema era el conjunto de rasgos fonológicamente relevantes de un complejo fónico y lo entendí y se me pusieron las neuronas a un gran nivel. ¿Qué me dio luego el contacto? Claro, aquí en Oviedo el contacto fue inmediato. Todo lo que se hacía era bajo la horma de la gramática de Alarcos. ¿Qué podríamos decir que me aportó? Pues si tuviera que decirle una palabra es crianza en el sentido más intenso de la palabra. La buena crianza para lo que sirve es para comerse el mundo y en términos académicos para eso sirvió. En la obra de Alarcos había dos características que creo que me resultaron muy provechosas. Una, como dijo Guillermo Rojo nunca sistematizó en un libro el subsuelo teórico que tenía pero ese subsuelo me pareció bastante más potente que otros funcionalismos próximos y creo que buena parte de esa potencia estaba en el fondo de hierro y emisleviano que tenía el funcionalismo que practicaba que es lo que provocaba que la imagen el edificio de la lengua que se me iba formando en la cabeza fuera un poderoso aparato semiótico devorador de mundos por decirlo de alguna manera donde todo podía entrar y todo cabía. Y luego hay otra característica que para la crianza viene muy bien que tiene el trabajo de Alarcos. Tengo una imagen visual muy notable cuando estuve en Venezuela en Ciudad Bolívar que es el momento en que el río Orinoco recibe las aguas del afluente Caroní. El Caroní es de color azul el río Orinoco es pardo y llegan con tal intensidad que durante muchos kilómetros el río tiene dos colores no se mezclan. Y con las novedades lingüísticas esto a veces pasa cuando llega a la gramática generativa parece como el Caroní y el Orinoco parece que es ajeno a la mayoría de los lingüistas y lo que hacían los lingüistas parece ajeno a la corriente generativista y con el estructuralismo pasó algo parecido al estructuralismo y la gramática tradicional. Pero no en la obra de Alarcos Guillermo Rojo también apuntó algo que siempre me pareció muy notable. Alarcos en los estudios diacrónicos el enfoque que tenía era muy novedoso pero ahí respiraban perfectamente Menedes Pidal Rafael La Pesa o Damas Alonso la gramática efectivamente era muy novedosa pero la madera noble de la gramática tradicional también estaba ahí. Coserio Martinet el Círculo de Praga y Yemsleff estaban debidamente fundidos sincronía y diacronía que la diacronía se resistió bastante a los orígenes del estructuralismo lengua y literatura análisis lingüístico y análisis literario todo esto se armonizaban bastante bien en Alarcos y eso ayuda mucho a quien se forma digamos que a quien su primer lenguaje su primer su idioma científico materno es el estructuralismo en este sentido pues bueno creo que siempre esa primera formación que recibí de primerísima mano las primeras clases que recibí de Alarcos fueron en cuarto pero yo ya estaba muy empapado de sus libros de su lingüística pues porque todo partía de ahí yo ya había tenido beca de colaboración ya había entrado en la habitación 237 ya vi que que no se cocía nada inquietante conste que mis compañeros me lo preguntaban que había ahí adentro de todo aquello y entonces bueno pues el recuerdo que tengo de este acercamiento a Alarcos pues es un recuerdo de ese punto inicial de electricidad en la que como digo te dan como voltaje para decir puedo con todo gracias tiene la palabra ahora el profesor Manuel Iglesias Vango hola buenas tardes bien yo también quiero dar las gracias a la Universidad de Oviedo a la Cátedra Emilia Larcos y en concreto a Josefina y a Miguel por haberme invitado y poder estar hoy aquí en esta como ha dicho la profesora Fernández Lorenz pues mi otra universidad la Universidad de Oviedo y les doy las gracias por dos razones primero porque me da la oportunidad de bueno pues un poco de volver a a este sitio mi otra universidad como acabo de como acabo de decir donde estudié donde pasé no sé si decir los mejores años de mi vida pero sí cinco cinco de los mejores años de mi vida porque en esta universidad tuve la suerte de contar con unos maestros extraordinarios algunos de ellos están aquí aquí enfrente y porque además en mi curso tuve también la fortuna de contar con unos compañeros increíbles también algunos están aquí ya los ha mencionado antes el profesor Alfredo los ha comentado antes Alfredo ahí está Ramón está Carmen no veo a Marta está el propio Alfredo compañeros extraordinarios que tuve esos cinco años en esta universidad y por eso siempre la he considerado como les acabo de decir mi otra universidad así que gracias por eso y también gracias porque para mí es un motivo importante estar hoy aquí un acto en homenaje a quien considero y siempre considero mi maestro el profesor Emilio Alarcos a mí me pasa un poco bueno también quiero agradecer las palabras de la profesora Fernanda Lorences de presentación iniciales a mí me pasa un poco con lo que le ha pasado lo que ha dicho Teso a Enrique el Teso siempre lo hemos llamado Teso digo que en mi universidad no sé por qué a José Ramón Morala siempre lo llamamos por el apellido Morala y cuando lo llaman José Ramón ni atiende pues a mí me pasa lo mismo con Enrique siempre lo he llamado Teso nunca Enrique así que seguiré con esa costumbre pues como como les acabo de decir me pasa un poco lo mismo que le ha pasado a Teso yo tuve la suerte de tener en COU en el año 75 curso 75-76 una profesora de lengua extraordinaria Doña Dera nunca me olvidaré de ella me marcó decisivamente y me marcó profundamente yo creo que si después estudié filología si después estudié lengua fue por ella porque por sus enseñanzas por su en fin la he admirado siempre mucho y Doña Dela desde los primeros días que empezamos a entrar en el mundo de la gramática y de la lengua nos habló efectivamente de la escuela de Alarcos que se hacía en esta universidad y nos lo advirtió nos advirtió si vais a hacer lengua nos trataba siempre de tú si vais a hacer lengua aquí vais a encontrar algo extraordinario que es muy novedoso que es la escuela de Alarcos recuerdo que nos traía textos del propio Alarcos y nos los leía en clase nos leyó trozos de la fonología de aquella yo no entendía nada nos leyó trozos incluso del libro de la gramática estructural de James y también nos leyó algunas cuestiones que yo creo que eran sacadas de aquellas lecciones que daba o que dio sobre Blas de Otero y Ángel González el profesor Alarcos así que ese fue mi primer contacto con las ideas de Alarcos claro cuando ya entré en la Universidad de León a estudiar la carrera que al final estudié pues el contacto con Alarcos con sus teorías fue total hasta tal punto que no sé si ya forman parte de mí al menos en mi faceta como lingüista yo no me veo sin esa impronta sin esas ideas pero tengo que confesarles una cuestión otra cuestión el nombre de Alarcos en mi casa se oyó mucho antes de la fecha que les he dicho porque casualmente a mediados de los años 40 mi madre estudiaba en un instituto de Avilés donde un jovencísimo Emilio Alarcos le dio clase creo que fue en torno al año 44 o 45 todavía estos días tengo a mi madre en casa y todavía estos días lo he intentado recordar con ella mi madre tiene 90 años he intentado recordar con ella algo y algo algo recuerda de su aspecto físico en concreto se acuerda pero en mi casa el nombre de Alarcos se oía incluso antes incluso antes de esas fechas esa casualidad por esa razón yo creo que se lo comenté al profesor Alarcos en su momento que le había dado clase a mi madre y no sé si por hacerme no sé quizás hacerme sentir bien a mí él decía que se acordaba de mi madre yo lo dudo pero bueno el profesor Guillermo Rojo ha dicho un poco como era don Emilio y quizás por decir pues sí le voy a decir que me acuerdo y ya está por esa razón quizás por lo que acabo de comentar Alarcos siempre me llamó Vango por mi segundo apellido nunca me llamaba ni Iglesias ni por supuesto Manuel siempre me llamaba Vango siempre que me encontraba y siempre que teníamos alguna charla a propósito primero de mi tesina que me dirigió y después de mi tesis siempre me llamaba por ese nombre así que el contacto con él y con en fin con sus ideas pues como ven es es importante y es mi caso ha sido notable y que ha significado en mi trayectoria académica yo creo que yo tendría que hablar de dos aspectos el aspecto que tiene que ver con la docencia a mí me ha influido en la manera en la que yo doy clase al menos eso es lo que yo pienso y en la labor o en las labores investigadoras ¿no? ¿por qué digo que en la docencia me ha creo me ha influido? yo tengo la sensación de que al profesor Arco siempre le valoraba mucho dar clase y dar clase de manera clara como era él y de manera precisa ¿no? de hecho en más de una ocasión cuando venía de León después de que conseguí un contrato de profesor no numerario en el año ochenta y uno creo que fue en el año ochenta y uno pues en más de una ocasión cuando hablaba con él tomando algo en Kundo normalmente me decía Bango me llamaba así como acabo de decir Bango no se olvide usted que que le pagan fundamentalmente en la mesa de León por dar clase ya que ya no había los tramos docentes y los tramos de investigación ¿no? así que efectivamente me pagaban por dar clase si no daba clase no me pagaban ¿no? por lo tanto eso me quedó esa frase que me dijo me quedó y siempre me intenté dar las clases un poco pues mirando hacia él ¿no? como eran sus clases claras precisas empezaba el primer día de clase y seguía aunque no te dabas cuenta seguía un guión perfecto sus apuntes eran en fin empezabas el primer día terminabas el último todo ligado todo unido todo perfecto yo he intentado no sé si lo tenía que decir mis alumnos no sé si bien o mal pero he intentado seguir ese modelo ¿no? por lo tanto en mis labores docentes ha influido y en las labores investigadoras evidentemente también faltaría más ¿no? siendo discípulo como he sido de él habiendo realizado la tesina ese trabajo del que ha hablado Guillermo antes Guillermo Rojo antes que no tenía bueno no es como los TFGs no era como los TFGs y no era obligatorio ¿no? me dirigió mi tesina y me dirigió mi tesis doctoral por lo tanto en las labores investigadoras evidentemente tengo una influencia notable de él y de sus trabajos ¿no? pero quizás si tuviese que decir algo más concreto yo creo que lo que ha influido es como también ha dicho el profesor Guillermo Rojo es lo que me ha inculcado es una manera de trabajar da igual que esté que al final esté de acuerdo con lo que pues él me había enseñado o no lo que me ha lo que me ha quedado de él fundamentalmente es una forma una manera una manera de trabajar ¿no? hay una cita que voy a reproducir una cita de él que no recuerdo muy bien de donde la he sacado porque la tengo extraída ya desde hace tiempo y no no he tenido tiempo en el día de hoy de ver el origen ¿no? pero creo que está en la gramática funcional en los estudios de gramática funcional ¿no? donde el profesor Alarcos dice lo siguiente ¿no? la ciencia es itineración y aún más reiteración volver con otros ojos o con los mismos buidos o amortiguados por el tiempo a considerar la maravilla variopinta que nos rodea esto es lo que aparte de una manera de trabajar que yo he sacado de fundamental de la obra de Alarcos esto esto es lo que lo que me ha quedado de él ¿no? es no renunciar nunca a lo que hay a lo que ha habido antes revisar con otros ojos o con los mismos pero de otra manera lo que se ha dicho antes y coger lo mejor de lo que se ha dicho antes para aprovecharlo en el futuro así que esto esto es lo que lo que tendría que decir y por supuesto también ha influido un poco su manera de ser ¿no? yo en la medida de lo posible siempre he intentado como hacía él separar el aspecto académico y el aspecto personal ¿no? yo personalmente no tengo nada contra nadie faltaría más quiero decir del mundo de la lingüística en el aspecto académico yo puedo disentir de cualquiera de mis compañeros sin ningún tipo de problema y después podemos ir a tomarnos un vino sin ninguna dificultad ¿no? esto es básicamente lo que me ha quedado lo que pervive en mí del profesor Arcos muchas gracias profesor Vango tiene a continuación la palabra el profesor Félix Fernández de Castro gracias gracias Tareza ¿se me oye? bueno yo estoy muerto en miedo porque claro si doy las gracias ya esto es una reiteración pero si no las doy quedó fatal así que gracias de verdad gracias como lo de las cookies doy todas las cookies gracias acepto todas las cookies doy gracias a todo el mundo y sobre todo a Tareza por lo bien que he organizado esta mesa dentro de las jornadas que la verdad son una maravilla y solo una persona como Alarcos podría conseguir que se celebraran ¿no? después de tantos años que no está con nosotros bueno voy a intentar responder a las preguntas también estructuradas que nos has hecho respecto a cuál fue mi primer contacto con la gramática funcional de Alarcos quisiera explicar que Alarcos no fue mi profesor directamente hasta el cuarto curso de los cinco que componían la licenciatura ¿no? que hacíamos en aquella época pero antes de eso habíamos estudiado su fonología y sus estudios de gramática funcional del español me quería yo tenía notada una cuestión respecto a esto y es que creo que fuimos muy afortunados porque accedimos al contenido de esos estudios en ese estado fragmentario que supone una agregación de trabajos de alto nivel de investigación pero agregación al fin y al cabo y no de un manual organizado que yo creo que pues no no aporta la misma madurez yo creo que ganamos en madurez gracias a que accedimos a esos en ese formato ¿no? en el formato de los estudios de gramática funcional de español así que creo que fue un hecho afortunado así que trabajamos con su fonología trabajamos con sus estudios pero además mucho antes de que nos diera clase L en cuarto sabíamos que todos nuestros profesores habían sido discípulos suyos o eran discípulos suyos y nos transmitían su lingüística funcional muchas veces ampliada a su vez por ellos mismos cuando yo recibía clases del profesor José Antonio Martínez de Hortensia de Meilán y todos mis demás profesores yo sabía que sus aportaciones eran desarrollos de una teoría cuyos fundamentos había puesto don Emilio don Emilio Alargo formaban una escuela con enorme coherencia interna y de hecho seguimos todavía hoy seguimos manteniendo ese espíritu entre ellos primero con nosotros sus alumnos después y con los nuestros con nuestros alumnos a continuación eso sí cuando por fin en cuarto ya me dio clase tuve la suerte de que me diera clase tenía todos sus libros crucificados de dudas notas y me abalancé sobre él de manera inmisericordia qué pesado debí de ser pero él tenía una paciencia infinita se le escapaba una sonrisilla siempre ante mis atropellamientos y al día siguiente me traía de su casa un libro o a veces algunas fotocopias entonces las fotocopias había dos variantes si en las fotocopias había un nombre escrito es que eran de otro y si no había ningún nombre es que eran de un artículo suyo entonces me las dejaba así encima de la mesa para que me las llevara bueno respecto a qué ha significado en mi trayectoria académica pues una tragedia porque claro después de estudiar en Oviedo yo pensaba que todas las lenguas en todas las lenguas había una fonología igual de buena que la del arco del español una gramática igual que la que ya había estudiado y como que no luego intentaba yo buscar por ahí fonologías y ni flores había listas de sonidos pero o descripciones catálogos de hechos aislados pero no había sistemas no había definiciones estructurales bueno es una broma al contrario no es una tragedia es un privilegio yo bueno a mí siempre me ha gustado mucho el modelo de Kuhn esto de de que según el momento en que te toque del ciclo científico vivir pues tú puedes instalarte cómodamente en la productividad o tener que enfrentarte y crear un paradigma nuevo entonces yo me siento un privilegiado porque yo desde luego no hubiera tenido capacidad de crear un paradigma nuevo si me toca nacer en no sé en los años 50 estos que ha descrito también Guillermo yo no hubiera podido crear un paradigma nuevo pero tuve la buena suerte de venir a dar y de empezar mis estudios en un lugar donde estaba en plena efervescencia empezaba a nacer un paradigma pues enriquecedor estimulante para todos inspirador y eso me dio una confianza enorme lo que yo veía a mi alrededor era como un epígrafe de Alarcos una frase de un artículo pues alguno de sus discípulos lo convertía en un artículo y un artículo de Alarcos pues alguno de sus discípulos lo convertía en una tesis que luego acababa convertida en un libro entonces claro yo me desarrollé académicamente con la confianza de que había unas herramientas muy sólidas compartidas por todos mis compañeros y eso me transmitió siempre la sensación de que yo podía o bien usarlas o si necesitaba unas crearlas y ahora voy a cerrar esta intervención contando una anécdota que me emociona mucho contar porque implica dos personas que están aquí que son Alfredo y Manuel y es que resulta que cuando acabé mi tesina sobre las perifrasis verbales y ya la tenía no cuando la acabé no cuando la tenía preparada para mandar a la imprenta en la colección del departamento que fundó José Antonio pues cuando ya la tenía todo maquetado para mandar a la imprenta de pronto no sé quién yo no sé si fue Isabel me pasó un artículo de Manuel sobre las perifrasis verbales creí que me moría un sudor frío que recuerdo todavía hoy o sea era lo mismo que yo había necesitado cien páginas para explicar él lo explicaba perfectamente en quince o veinte creí que me moría y entonces me acuerdo que me dijo Alfredo y se lo agradecí muchísimo me dijo a ver feliz no te extrañes el mismo hoyo las perifrasis ¿no? excavado con la misma pala pues es lógico que lleguéis al mismo que hagáis el mismo hueco entonces bueno yo le escribí a Manuel quien con esa generosidad que le caracteriza me dijo que no importaba que además que tenía muchas ganas de que nos conociéramos y a partir de ahí ya antes de saludarle por primera vez ya fuimos amigos pero quiero decir con esto que esa escuela esa coherencia esas herramientas no solo las compartíamos los colegas de Oviedo es que fíjense ustedes como las compartía con un colega de León al que no conocía del que no sabía nada y por supuesto también las compartíamos con otros muchos colegas de toda España esta es mi respuesta a la primera pregunta Marisa muchas gracias muchas gracias andamos un poco mal de tiempo voy a eximir de la brevedad al profesor Antonio Narbuna y los demás creo que os pediría que hicierais el favor de contestar porque son las 7 y cuarto y disponemos de tiempo hasta las 8 siento siento haceros llegar desde tan lejos para limitaros tanto el tiempo pero es probable que podamos continuar debatiendo en otro lugar voy a reducir la segunda pregunta que tenía varias cuestiones anotadas para que podáis también reducir los tiempos ¿creéis que el funcionalismo de Alarcos tiene suficiente visibilidad en los estudios lingüísticos actuales? María no hay más cosas pero os preguntaría si tuviéramos tiempo en qué medida consideráis que habéis realizado aportaciones a la teoría de Alarcos aunque en algunas intervenciones yo creo que ya quedó puesto de relieve pero podéis contestar a una o a las dos si queréis clarísimamente tengo que decir que yo aportaciones a la teoría de Alarcos que voy a hacer yo como dice la profesora Josefina la doctora Josefina Martínez Álvarez ya hago algo por rescatar rescatar a esos pobrecicos marcadores discursivos que andan por el mundo así que no, no, no yo yo sí que he tratado pues eso de profundizar en las características de algunos elementos del español siguiendo en primer término pues muchas de las distinciones alarquianas entre invariantes y variantes pues por ejemplo en relación con las construcciones con pronombres reflejos o los adverbios a partir de trabajos también como los de Sidney Greenbaum en 1969 o los trabajos que también han realizado discípulos de Alarcos como el profesor Martínez Alfredo Álvarez Álvarez Benéndez o también Salvador Gutiérrez Ordoñez por cierto para nosotros que sepan ustedes que no solo la doctora Bobes Naves fue una persona muy importante en Zaragoza también lo fue Salvador Gutiérrez Ordoñez que estuvo en Zaragoza en los años 81, 82, 82, 83 y tenía tal éxito que mi maestro Félix Monge solía decir modificando el sentido del verso de Zorrilla que desde la princesa altiva hasta la que pesca en ruinbarca todo el mundo estaba entusiasmado con Salvador y más recientemente con la profesora Rosabel Sansegundo o sea que también los discípulos de Alarcos y de los discípulos de Alarcos están muy presentes en nuestro corazón en Zaragoza yo creo que la gramática perdón los estudios o la lingüística funcional de Miguel Alarcos tiene que estar presente y está presente tiene una gran visibilidad en las universidades españolas y extranjeras que se ocupen de la lengua española es impensable no empezar por presentar el español la lengua española las características de la lengua española sin tener en cuenta Alarcos o sea que ya lo creo que goza de visibilidad y que tiene hoy una presencia clara en las universidades del mundo que se dediquen al estudio de la lengua española y a mí sobre todo hay una obra de Alarcos que me parece especialmente significativa y representativa hoy de lo que es su obra y su figura y es su gramática de la lengua española de 1994 para mí ese es un documento y un testimonio de lo que es la descripción de la lengua española un documento porque es el escrito que representa lo que es la descripción del español como sistema esto es muy importante como sistema empíricamente comprobable verificable y como realización diríamos normal consagrada o estándar y ahora precisaré como lo considera él y como testimonio es decir como prueba que sirve para confirmar lo que es el funcionalismo lingüístico y lo que el funcionalismo lingüístico representa en la historia de los estudios de las lenguas yo creo que es una obra que en primer lugar es una descripción perfecta de lo que es el español como sistema insisto y como norma de realización estándar o consagrada y los cuatro capítulos dedicados a la fonología son una una síntesis perfecta de lo que es nuestro sistema fonológico las características de nuestro sistema fonológico los capítulos 5 al 18 que tratan de las características de las unidades de la oración del enunciado pasa lo mismo ahora ya con unidades del plano del contenido y las oraciones y frases que marcan la estructura del predicado de las cláusulas y de las frases en los capítulos 19 a 35 si no recuerdo mal pues constituyen también una aproximación una presentación de lo que es el sistema de una lengua verdaderamente ejemplar y además voy a decir también otras características por las que me parece un documento y un testimonio de lo que es el funcionalismo perfecto también desde el punto de vista de lo que es una realización estándar del español por cómo aborda el tratamiento de lo que es normal o correcto que es la norma consagrada en español nos dice en la página 18 en el prólogo toda gramática termina o empieza por ser normativa y al cumplir con el compromiso contraído también esta gramática aconseja normas siempre eso sí sin espíritu dogmático es decir él consideraba que era una gramática demótica porque presentaba lo que era pues el buen uso de la lengua entre las gentes normales diríamos que hablan con ajuste a lo que debe ser explicar o hablar con claridad al vecino para comunicarse adecuadamente con él y de hecho por ejemplo su presentación de el leísmo loísmo laísmo en el capítulo 15 de incrementos personales a tonos del verbo en cuatro páginas o en cinco páginas de la doscientas a la doscientas cuatro me parece que es una perfecta caracterización de estos fenómenos que no tiene por ejemplo pues la exhaustividad que pueda tener a lo mejor algún otro estudio más reciente sobre el leísmo laispologuismo pero que marca perfectamente cuáles son las características de esos subsistemas distintos que pueden convivir en relación con estos elementos lingüísticos es una obra además original por ejemplo pues el tratamiento que hace de los nombres personales los pronombres tradicionales frente a los incrementos a tonos del verbo es una obra coherente porque manifiesta un ajuste perfecto a la concepción funcional de la lengua y es una obra rigurosa en las definiciones en la caracterización de las propiedades de cada unidad del contenido del enunciado o de las estructuras oracionales es una obra extraordinariamente clara y sobre todo y esto me parece muy importante es una obra que refleja el compromiso moral del gramático como docente es una obra en la que está pensando yo creo muchísimo en la enseñanza en el aprendizaje en el acercarse a la lengua a través del estudio de un sistema y una actualización normal que sea clara que sea rigurosa y de hecho por ejemplo pues en las definiciones a veces se aprecia esa pequeña matización del paso de a lo mejor una definición menos más más técnica a una definición que pueda ser perfectamente comprendida por el que estudia por ejemplo recuerdo que subiendo en un ascensor con un colega me dijo es que hay tantas visiones sobre el fonema verdad yo le dije pero hombre el fonema clarísimo el conjunto de rasgos distintivos de un complejo fónico déjate de tonterías bueno pues esto se transforma en la gramática de 1994 en los sonidos ideales es decir la definición de el sonido ideal mental que implica además un ajuste a lo que es el significante como realidad mental o abstracta y yo creo que en ese sentido la gramática de Alarcos también refleja la visión de un intelectual que maneja la lengua con un ajuste una precisión y una elegancia extraordinarias y tengo dos testimonios el de un magistrado del tribunal constitucional que un hombre de derecho que me dijo este Alarcos este Alarcos es un tipo muy bueno y le dije pues claro que te crees que solo los juristas sois buenos hay filólogos muy buenos en España es que esa gramática la acababa de publicar Alarcos esa gramática me ha parecido una obra magnífica digo es que lo es estábamos en la boda del hijo de un compañero por parte de mi marido compañero por parte de mi marido que era también jurista y luego una jovencita de Zaragoza una joven profesora ayudante doctora extraordinariamente entusiasmada por el cognitivismo que me dejó gratamente impresionada hace dos meses cuando me dijo no no la gramática que sensacional es la de Alarcos es hay que leerla pero de perapá hay que leerla de la primera página a la última y para ajustarme al tiempo que nos exige nuestra tareza pues lo único que voy a decir ya para terminar es que hay momentos en la vida en que uno se pregunta que personas han supuesto un encuentro verdaderamente inolvidable en mi vida que en cierto sentido no es que me hayan reconciliado pero al menos me han hecho pensar que el ser humano es algo que vale la pena y que es bueno de verdad pues hombre uno pasa revista tiene en cuenta al propio maestro porque el encuentro con las personas es muy importante hay encuentros de distinto grado ¿no? mis padres mi marido mi hermano mi maestro feliz monje pero pienso que si verdaderamente puedo considerar un privilegio en la vida el haber encontrado una persona verdaderamente inolvidable también esa fue Emilio Alarcos y Orac era una persona extraordinariamente humana y con una capacidad de ternura tímida que todavía recuerdo cuando me dijo en la comida de mi oposición ¿quién va a pagar esta comida? María Antonia y le dije perdón Emilio no me va a costar ni siquiera el primer sueldo del mes así que y aunque me lo costara fíjese que alegría muchas gracias muchas gracias María Antonia tiene la palabra el profesor Antonio Narbona la pregunta segunda que hace la moderadora es facilísima de contestar naturalmente si estamos aquí los que estamos y otros que no están hubieran venido muy a gusto ya está contestada claro el reconocimiento y por mucho que yo dijera no va a ser más valorado porque pero ya que he hecho mil kilómetros aunque sean avión me van a permitir hablar esos diez minutos por lo menos que la moderadora me deja ¿no? en mayo de 1998 ya hace tiempo Emilio Alarcos iba a ser investido doctor Oloris causa por mi universidad nuestra universidad de Sevilla no pudo ser porque se nos fue una fría mañana de enero de ese año atravesé España la mitad estaba nevada de sur a norte ahora ya lo he hecho pero en avión entonces fue en tren para despedirlo con todo en la fecha prevista que he dicho y por supuesto al lado de Josefina mi universidad le rindió un sentido homenaje en un acto solemne presidido por el rector dos años después los profesores de mi departamento de lengua española colaboraron en un seminario organizado en su memoria fruto del cual fue el volumen de más de 500 páginas titulado Indagaciones sobre la lengua una de cuyas editoras está aquí a mi lado 2001 en él en ese volumen Manuel Ariza que iba a ser su padrino en el doctorado que no puedo ser y que también nos dejó hace ya casi 10 años tras declarar que quería rendir homenaje a uno de los más grandes filólogos españoles iniciaba su intervención al modo taurino va por usted don Emilio en esa obra la huella de Alarcos aflora desde el propio título de mi intervención otra vez sobre interordinación y subordinación no fuimos los sevillanos ni mucho menos los primeros ni los únicos ese mismo año 2001 apareció la publicación del homenaje que se le había dedicado en esta universidad en enero de 1999 leo para recordar la viva presencia de su fecundo magisterio que iluminó aulas y claustros durante casi medio siglo lo abren pues uno de sus discípulos predirectos que aquí se cita Salvador Gutiérrez Zordoye y Miguel Alarcos y lo cierra como no Josefina Martínez acción de gracias casi un cuarto de siglo antes en 1977 vieron la luz los cuatro inmensos volúmenes más de dos mil páginas de los estudios ofrecidos a Emilio Alarcos con motivo de sus veinticinco años de docencia en los que colaboraron 140 colegas y amigos de España y fuera de España del extranjero bueno con la con la alusión primera a la iniciativa sevillana yo solo he querido dejar constancia de la admiración y el cariño que también fuera de esta universidad se le ha tenido y tiene sin saber por qué o si de los muchos ratos todos buenos pasados en compañía de Emilio Alarco se me han juntado en la mente dos vividos con solo un año de diferencia voy a ver si encuentro el uno porque este ya uno marzo de 1989 en el aula magna de la universidad de Barcelona se celebraban unas jornadas de filología en honor de Francisco Marsá como se lee la nota preliminar del libro en que se recogen todas nuestras intervenciones fue uno de los ciclos de conferencias más atractivo y concurrido que se recuerdan de los 16 participantes en la tabla de la trilotoria había 500 no están ya con nosotros además del homenajeado Marsá y de Manuel Alvar que trazó su semblanza y que era director de la academia en ese momento no están ya Coserio Martí de Riquet Gregorio Salvador Vidal Laviquiz ya lo he dicho Manuel Aliza y por supuesto Alarcos Alarcos que en esa ocasión habló de la noción de suplemento término que había acuñado pero que acabaría y así me lo confesó no gustándole demasiado estaba bien acuñado porque así se bautizaba secuencias que pertenecen a la estructura del predicado pero no encajan en ninguna de las clases tradicionales de los complementos en esa misma ocasión por mi parte opté por reflexionar sobre los adjetivos como si fueran apellidos con más frecuencia si habían ido aplicando a la sintaxis es decir a la gramática obviamente dicha no sospechaba yo entonces que los monumentales tratados gramaticales de varias lenguas románicas que iban a aparecer después en lugar de los adjetivos que yo había analizado ya se pueden ustedes imaginar hacían referencia al objeto al enfoque al método funcional histórica tradicional estructural distribucional transformacional generativa en lugar de eso esos grandes monumentos gramaticales de lenguas románicas como la de italiano o la del francés optan por unos comunes por ejemplo la grande gramática italiana de consultazione grande la gran grammaire du français y para no ir tan lejos la nueva gramática de la lengua española de la academia de las academias dos Canarias abril de 1990 en unas cómodas instalaciones celeras del puerto de la cruz en la afortunada isla de Tenerife se celebró el congreso de la sociedad española de lingüística 20 aniversario al terminar mi intervención yo la titulé con esa osadía propia de los que somos un poco ignorantes es sistematizable la sintaxis coloquial al terminar mi intervención al arco se me acercó nunca llegamos a tutearnos y a mí me parece que no le hubiera importado pues me dijo él iba a hablar de las oraciones degradadas cuando subordinadas y me dijo pues me ha chafado usted una parte de lo que iba a decir mañana y lo decía quien sabía mejor que nadie que los conceptos gramaticales y claro es los términos utilizados para denominarlos no son más que herramientas instrumentales útiles en la medida en que ayuden a comprender cómo funciona una lengua en esas grandes gramáticas a las que antes he aludido prácticamente se va prescindiendo del término oración que es un término clave durante tantos siglos y se habla de otros conceptos fundamentalmente de frases de construcciones pero en cambio se mantiene aunque con disparidad de criterios en cuanto a las clases a las que afecta el término de subordinación y el término subordinado bueno esto es esto es algo algo necesitaría más de 10 minutos y yo creo que ya no me los va a conceder y en la propia nueva gramática académica se prefiere construcción y en la gramática catalana del instituto también se prefiere construcción no me estoy liando con los papeles porque el 4 ha desaparecido de nuevo supone esto que acabo de decir es decir cambiar sustituir un nombre preferir otro nombre otra denominación para una unidad que había sido básica un avance respecto a la descripción y explicación de esa unidad la oración respecto a lo dicho por Alarcus bueno yo diría que no aunque es discutible y un recuerdo más ya sería el tercero porque es particularmente grato y porque más viene a corroborar algo de lo que he dicho antes 14 de agosto de 1992 Almería cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en Almería claro el curso era las gramáticas del español claro habló Alarcus a las 10 de la mañana del día 14 la antigua y la nueva gramática de la Real Academia en ese momento de la Real Academia faltaban 7 años para que viera la luz la nueva gramática y ya no de la Real Academia sino también de la Asociación de Academias pero antes como ya se ha dicho María Antonia acaba de hacer una buena descripción de ella Alarcus en 1994 publicaba en una colección de la Academia inaugurada con tal motivo su gramática sin adjetivo alguno y bueno esto es una lo tengo que decir porque me la dedicó inmediatamente no os la dedicó a mi mujer y a mí y si leo la dedicatoria pues a lo mejor bueno no podría continuar y después su firma esa firma que aparece en todos estos rasgos bien pues a las 12 una hora la siguiente ponencia en ese curso de Almería era la mía me tocaba a mí y yo hablé de la gramática de la lengua coloquial y empezaba a convertirse lo que él en privado calificaba de mitururú mientras decía Antonio yo no sé si me llamaba Antonio o Narbona yo creo que me llamaba Antonio ahora mismo he empezado a dar cuando he oído a Manuel Iglesias dice mientras los pintores se pasan media vida buscando un lenguaje propio así lo llaman los lingüistas tratamos de encontrar nuestro propio tururú y que razón tenía solo que a él no le afectaba pues él si tenía una concepción global iluminadora de la capacidad humana de hablar y de escribir a los demás así a los demás pues nos afectaba porque efectivamente buscábamos nuestro tururú y que conste que a Larcos no se mordía la lengua eh Darío ni se callaba lo que creía que era convincente recuerdo que en 1980 y repito la fecha en 1980 en la Universidad de Barcelona se celebró el primer simposio de profesores de lengua y literatura españolas 900 profesores españolas he dicho de lengua y literatura española la primera ponencia era del rector Badía la segunda de Torrente Ballester y la tercera de Alarcos saben ustedes en la ponencia de Alarcos como siempre discreta práctica del análisis sintáctico y era una ponencia sobre análisis sintáctico pero saben ustedes cuál fue el cierre en la lengua no hay más estructuras profundas que las superficiales patentes y explícitas he dicho antes que no sabía por qué se me habían agolpado precisamente esos dos o tres recuerdos no es del todo verdad no son vivencias que me permitieron comprobar cualidades de Alarcos que descubrí en cuanto lo conocí la inversión de papeles que representaba en estos ejemplos que he puesto que quien podía haberse internado en cuestiones teóricas de mayor calado quiso detenerse en unidades operativas básicas mientras que un aprendiz casi ignorante como yo pues se atrevía a casi decirlo incluso se atrevía en alguna ocasión a pues a una nimia discrepancia con el maestro no voy a insistir en esto porque el profesor Guillermo Rojo lo ha explicado en la hora anterior con bastante claridad pero eso para Alarco no representaba nada al lado de lo que también lo ha dicho las relaciones personales de amistad y me ayudaron todos estos episodios en aquellos encuentros a valorar aún más algo que también sabía que también conocía su exigente y atinada forma de trabajar y no sólo en el ámbito del que nos estamos ocupando en esta mesa redonda sino de todos los ámbitos de los que se ocupan los que han venido y los que estaban aquí en estos cinco días en eso en todos ellos se interna Alarcos con esa atinada y exigente forma de trabajar en el de la literatura también y utilizo el presente se interna porque no procede a usar ninguno de los pasados cuyos significados como el del resto de las formas del sistema verbal con tanta perspicacia explica porque además de venir como anillo al dedo en su caso cinco de las seis acepciones del verbo explicar que figuran en el diccionario académico véanla ustedes después la tercera y la sexta en particular Alarcos hace algo no muy corriente confesar los límites de sus descripciones les doy un ejemplo con un botón de muestra y ya acabo no se preocupen tomado al azar nada de lo mucho que se ha escrito sobre cualquiera de las secuencias como por ejemplo hay que ver lo guapa que se han puesto tus hijas no nada si hubiera sido posible sin lo fuertes que eran publicado hace exactamente 60 años cuando él tenía 40 no todos los que señalan algunas de las limitaciones de Alarcos reconocen que él era el primero y plenamente consciente de ella comillas como hacemos un análisis rigurosamente sincrónico nos desentendemos totalmente del origen y la cronología de estas construcciones a esto llamo yo a esto llama cualquiera honestidad científica que sumada a la que no necesita adjetivo el hombre honesto se define por ser razonable justo recto incluso le cuadra la acepción del recatado sumada nos sirve para obtener un retrato solo aproximado de Emilio Alarcos muchas gracias tiene la palabra la profesora Yolanda con gusto creo que vamos a poder quedarnos unos minutos más allá de las ocho para que todos podáis intervenir hasta que nos echen o nos dejen encerrados muchas gracias voy a centrar mi participación en el ámbito de la fonología española y en concreto en los rasgos prosódicos en sus propiedades y funcionamiento es el ámbito en el que trabajo y desde donde mejor puedo valorar la vitalidad de sus ideas su visibilidad las aportaciones realizadas por otros investigadores y las distintas perspectivas de análisis mucho y bueno se ha dicho en estas jornadas sobre su manual de fonología española pero nada aún en referencia a la prosodia a la que alude constantemente en la introducción en la primera parte de la fonología general dedicándole dos capítulos el cuarto y el séptimo y en la segunda parte sobre fonología española con un capítulo capítulo séptimo no podré profundizar mucho por el poco tiempo del que dispongo pero poder responder a las cuestiones que se plantean como todos sabemos Emilio Alarcos destaca de entre todos los rasgos prosódicos dos fenómenos tonales fundamentales el acento y la entonación en cuanto al primero el prosodema intensivo es decir el acento culminativo de intensidad tiene como soporte el núcleo vocálico de la sílaba siendo esta la unidad mínima fonemática susceptible de recibir un acento cuya presencia nos permite diferenciar entre sílabas intensivas y no intensivas por lo que a diferencia de los fonemas no se oponen paradigmáticamente sino que contrastan sintasmáticamente dichos rasgos prosódicos aparecen superpuestos a los rasgos inherentes del fonema y solo pueden definirse por referencia a la secuencia en el decurso dicho fenómeno queda asociado a la fonología del símbolo es decir de la palabra también nos habla de la existencia de un acento secundario no pertinente desde el punto de vista fonológico que tiene valor expresivo pues matiza el sentido de lo que se dice el segundo fenómeno tonal es como hemos mencionado previamente la entonación a la que accedemos a través de la curva melódica representación acústica de la melodía dicho fenómeno pertenece a la fonología de la frase o porción de discurso entre dos pausas el denominado grupo fónico permitiendo diferenciar así entre distintos tipos de frases climativas interrogativas exclamativas tiene por tanto un valor distintivo y funcional a través del tonema última fase de la curva melódica de un grupo fónico que varía en función del significado para él los elementos fónicos que constituyen la curva de intonación están superpuestos a la secuencia de los fonemas y en realidad dicha curva no puede segmentarse en unidades más pequeñas es por ello que los restantes acentos prosódicos del enunciado previos al fonema implican solo contenidos expresivos o sintomáticos y varían sin un esquema articulado con el plano del contenido pertenecen al ámbito de la fonología del síntoma y de la fonología de la actuación hablamos de la función apelativa y de la función sintomática de la función evocativa o expresiva especialmente presente en el lenguaje emocional remito desde aquí a su artículo fonología expresiva y poesía diferenciando así lenguaje emocional del lenguaje dentro coincide con Navarro Tomás en que en español la entonación como en la mayor parte de las lenguas modernas no afecta la significación particular de las palabras sino al sentido de la frase entonación lógica emocional volitiva idiomática etc de los dos fenómenos tonales que hemos mencionado es el acento el que acapara su atención el prioritario pues es el que señala más claramente la originalidad la singularidad de cada lengua asignándole a la entonación un valor relativo para él las curvas de entonación se escapaban a lo característico de la organización del lenguaje a la doble articulación no ocupan al revés que los significantes de otros signos un puesto determinado en el decurso ni son analizables en unidades discretas sucesivas mientras los elementos fónicos con función distintiva en la palabra varían de lengua a lengua los que delimitan las frases tienen en general validez interlingüística y parecen organizarse fuera de la típica arbitrariedad de los signos límbicos no obstante considera que es necesario estudiar la relativa marginalidad de la entonación y nos invita a poner de manifiesto su importancia sino a nivel de sistema sí con respecto a la norma de cada lengua y eso hemos hecho lo que trabajamos en esta línea de investigación como todos sabemos el estudio de la entonación se ha convertido en el siglo XXI en el centro de atención no solo de fonólogos y fonetistas sino de todos aquellos interesados en el análisis del habla y la conversación la situación de marginalidad a la que a luz del maestro se debe de hecho fundamentalmente a que no se ha resuelto aún toda una serie de problemas teóricos planteados por el carácter tonal de la entonación difícilmente segmentada y ligada íntimamente a la expresión de la actitud y la emoción del hablante había pues que seguir trabajando hasta conseguir que la concepción teórica de los fenómenos del acento y la entonación encontraran su sitio dentro de la fonología estructural nos enfrentábamos a un campo de investigación complejo difícil de sistematizar tanto por su flexibilidad funcional como por su versatilidad formal lo que dificulta la elaboración de paradigmas regulares de las formas de funciones prosóricas no resulta fácil dilucidar ante un determinado hecho entonativo que tiene de estándar instrumentos sistemáticos de la lengua y que de individual u ocasional y por tanto no necesariamente sistemático en definitiva dilucidar entre una fonología entonativa y una fonética entonativa varios han sido los modelos teóricos y metodológicos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años algunos son de base fonética y siguen una metodología inductiva como por ejemplo el modelo clásico de análisis por configuraciones de raíces británicas muy próximo al sistema propuesto por Navarro Tomás en los que la curva se divide entre cabeza cabeza núcleo cola con tonos nucleares simples o complejos estos últimos bidireccionales o el modelo hipo identificado con la escuela holandesa cuyo objetivo final es fonológico aunque parte de una base fonética está basado en obtener patrones melódicos se entiende que cada lengua posee un número específico de movimientos melódicos caracterizados por una serie de rasgos distintivos otras escuelas abordan el tema de una perspectiva fonológica con metodologías deductivas por ejemplo el modelo de análisis por niveles que parte de la tradición estructuralista bonfiliana y en él se fija la diferencia entre segmentos y suprasegmentos considerando estos últimos como elementos fonológicos su adaptación al español se debe a los trabajos de Silva Fuenzalida Stowell y Bowen a dicho modelo alude al arco en su fonología española posteriormente Antonio Quiles introducirá en él un cambio de perspectiva una propuesta su propuesta combina dicho modelo de análisis por niveles con el enfoque de base fonético de Navarro Tomás dando lugar a una aproximación estructuralista de base fonológica otro modelo de análisis es el métrico autosegmental también parte de los estudios sobre la entonación del inglés y sus antecedentes pueden remontarse a la fonología generativa su objetivo fundamental es identificar los elementos tonales contractivos de las lenguas cuya combinación genera los distintos contornos melódicos se trata de una perdón un minutito se trata de una teoría fonológica propiamente autosegmental ya que la melodía o modulación tonal de los enunciados constituye un nivel separado o independiente de cierta medida de los demás rasgos fonológicos su sistema de notación prosódica para el español todos los conocemos por ese petobi español cuenta con dos acentos tonales monotonales uno alto y otro bajo y cuatro acentos tonales bitonales no puedo necesitaría una pizarra aquí para hacer los esquemitas de los movimientos tonales en cuanto a tonos de frontera tres tonos monotonales tres tonos bitonales y un tono trítono también está el modelo de Aix-en-Provence aplicados al español también es un modelo de origen generativista igualmente está el modelo de análisis melódico del habla que parte de la universidad de barcelona y del laboratorio de lingüística aplicada que ofrece una interpretación fonológica de los fenómenos tonales plenamente integrada en la teoría fonológica estructural entendida esta como la fonología no dependiente de otros niveles de análisis lingüísticos lésico gramatical lógico semántico etcétera para dicho modelo el nivel de significación de la entonación fonológico y no de carácter conceptual según su planteamiento las unidades de la entonación constituyen signos lingüísticos los tonemas cuyo significante es el contorno entonativo o melodía del grupo fónico y cuyo significado es el lab de oposiciones que se establece entre ellos entre contornos relevantes lingüísticamente para este modelo el carácter motivado de la entonación no es contradictorio con su carácter fonológico y por tanto simbólico por una parte la vitalidad lingüística no es incompatible con la motivación de las formas lingüísticas y por tanto no equivale a la vitalidad estricta de los signos signos que tienen que ver con la unión sistemática entre un significante y un significado en este caso significado fonológico según sus consideraciones en la actualidad se concibe el funcionamiento de la lengua y de los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva mucho más amplia y la lingüística del texto el análisis de la conversación y la pragmática lingüística han ensanchado considerablemente nuestra concepción de los hechos lingüísticos han relativizado el carácter de eje central de la lengua del nivel lésico-gramatical y nos ha acercado mucho más a la idea inicial de la lingüística como semiótica de la comunicación verbal habría sido interesante saber qué había opinado al arco de dicho modelo por último no quiero dejar de mencionar al proyecto Valesco y a su modelo de análisis interactivo funcional dicho modelo parte de la agrupación de las funciones prosódicas en dos ejes de análisis uno sintasmático que estudia las unidades sintonativas sin presencia según se suceden en la línea horizontal del habla y otro paradigmático que considera las unidades sintonativas inabsentes según se excluyan o positivamente y resulten conmutables por su capacidad distintiva en un contexto dado ambos ejes de análisis se distribuyen efectivamente en los niveles monológicos y dialógicos como se puede apreciar el estudio de la entonación se ha desarrollado ampliamente y hoy día es abordado a partir de distintos modelos y escuelas seguimos construyendo sobre la base científica del maestro muchas de las ideas y principios expuestos tienen como punto de partida su teoría fonológica en efecto la entonación ha adquirido una importancia capital en el acto comunicativo dado que la razón de ser de dicho acto no consiste solo como bien dijo el profesor Alarcos en transmitir conceptos sino también sentimientos e intenciones el ya vislumbró que detrás de esa relativa marginalidad que daba aún mucho por investigar y mucho por dilucidar estoy segura de que él con su talante ecléctico habría sabido valorar todas estas nuevas corrientes metodológicas enriquecerlas con su saber e integrarlas en su teoría lingüística habría sido interesante haber podido establecer con él un debate científico sobre los pasos dados en el estudio de la entonación muchas gracias muchas gracias profesora con gusto bien para que podáis intervenir los tres dispondríamos de cinco minutos para cada uno siento estamos a feliz pero bueno voy a pero bueno como los tres sois de la casa en realidad bueno nada voy a sintetizar vamos a ver la pregunta principal es sigue teniendo visibilidad al arco y el funcionalismo obviamente quiero decir que que fonología que gramática que historia del español no va a incorporar pues al arco y su escuela de todas formas la pregunta tiene algo de trampa no es tan sencillo decir porque vamos a ver cómo es la vida de una ciencia con el estructuralismo nace la lingüística propiamente dicho y siempre con cualquiera de estas escuelas hay una fase fundacional donde el método lo es todo es decir es una fase militante donde todo lo que se escribe se escribe haciendo método diciendo que el método es bueno si se trabaja sobre el indicativo sobre la posición o sobre el artículo en realidad se está siempre hablando del estructuralismo y luego hay otra fase donde digamos el método se convierte en un discurso que discurre pues con normalidad y entonces ya pues entramos en una fase diferente yo tuve bajo su dirección directa en la tesis doctoral tuve una verdadera obsesión por sistematizar el estructuralismo que había estudiado hacer el análisis no seológico correspondiente imbricarlo con la teoría general de sistemas de la que procedía y bañarlo con la teoría de la información que tenía algo que ver con todo esto la cuestión es que aquella fue una experiencia singular porque aquí ya se dijo que Alarco era muy tolerante con las diferencias en mi tesis doctoral no podía ser así porque si estaba bien hecha lo que yo estaba intentando estudiar era exactamente lo que él había hecho no valía hacer una cosa que no fuera esa hay tres miembros del tribunal aquí presentes a los que debo el doctorado precisamente ¿qué ocurre? que cuando pasa esta fase fundacional en que es todo discusión metodológica pues entramos en una fase más normal donde el método va desplegando toda su potencialidad porque hay que tener en cuenta que el estructuralismo por el contexto en el que nace tuvo que hacer una afirmación muy intensa del inmanentismo como si el reestructuralismo en sí mismo tuviera algo contra de la semántica o de otras cosas el paradigma y esleviano atrapaba con mucha facilidad igual que sé que la fonología metaboliza muy bien la acústica la semántica metaboliza perfectamente todas las ciencias cognitivas y todo lo que podemos saber de la mente pero luego siguen ocurriendo más cosas sintetizo Gustavo Bueno dice y sintetizar a Gustavo Bueno siempre es un riesgo pero bueno dicho así muy brevemente dice que nosotros tenemos necesidades prácticas y lo primero que hacemos es actuar hacemos una praxis cuando la praxis genera métodos se hace metódica cuando una parte de la praxis es modélica respecto a otra parte de la praxis la praxis ya se hace técnica es decir técnica cuando las técnicas maduran y desarrollan un cuerpo teórico muy sofisticado se coordinan se desprenden de su finalidad y cierran un campo metodológico se hacen ciencias y cuando tenemos ciencias las técnicas impactadas por la ciencia se hacen tecnologías entonces que ocurre que en la vida del estructuralismo pues pasa lo que pasa en la vida de las ciencias que le va afectando el diálogo que el estructuralismo hace con ciencias conexas Mario Bunge una de las características que daba de las paraciencias era precisamente que no existía ese diálogo ejemplificaba con la homeopatía a mí hace poco me operaron de cataratas y yo he ido a unos ruiditos de videojuego porque había un robot ahí trabajando que no hacían los médicos la medicina es afectada por la física por la electrónica como el estructuralismo no iba a ser afectado por ciencias conexas y luego cómo no se va a desplegar en las tecnologías que es Guillermo Rojo es una persona muy dada a estos estudios en muchos manuales de la lingüística se habla de algo así como una crisis de las escuelas no hay tal crisis es que yo en mi trabajo ordinario pues tuve que dar clase en logopedia de lingüística aplicada a trastornos de lenguaje en otros momentos estuve en proyectos de web semántica estaba Alarcos ahí por eso digo que la pregunta es trampa Alarcos cuando hablamos de fonología y gramática es un componente un ingrediente una base cuando hablamos de tecnologías de lenguaje digamos que es una especie más que un ingrediente pero claro que sigue estando sería excesivo decir que Alarcos está en las tecnologías web pero sería también excesivo decir que no está quiero decir que es una digamos el estructuralismo siguió su vida normal y tiene una vida me parece que bastante normal dialoga con bastante normalidad con el avance de ciencias conexas y pues seguimos ahí y nada no voy a contar más historias bueno solo dejo dos anécdotas dos frases de Alarcos que se trata de recordar una la fotografía que tenemos ahí detrás recoge un gesto de él muy característico que era esta especie de sorna amable humorística me acuerdo que la única afonía que tuve en mi vida fue cuando leí la tesina que también me dirigió él y claro cuando hablé pues como se habla cuando estaba uno afónico Alarcos con esa cara que está en la fotografía me dijo se le ha atragantado el Baldinger el libro que dan y otra hay otro gesto que no recoge la fotografía pero que también es muy característico que era al contrario el de pequeño hastío el de fastidio fastidio y hastío es la misma palabra etimológicamente cuando las cosas le aburrían un poco y recuerdo en una clase dos alumnas se pasaron la clase viéndose él daba la clase bueno como ya se dijo aquí él le daba un discurso relativamente hermético y al marchar se da la vuelta todos creímos que él las iba a reír y les dijo llevan ustedes toda la clase riéndose y no saben lo que me extraña es tan poco risible todo esto y eso fue les dijo digamos esto es la bueno era lo que se respiraba pues trabajando bajo su dirección o con su proximidad bueno estoy nervioso por Félix paso a Manuel yo bueno voy a ser muy rápido también respecto a la visibilidad pues como se acaba de decir no se me ocurre que nadie haga trabajos de fonología y que no bueno iba a decir no cite no consulte la obra de la fonología de Alarcos o que se dedique a la historia de la espalda sin consultar los trabajos del profesor Alarcos o yo que sé que hable de los relativos o que alguien que se dedique a los relativos y que no menciona Alarcos a mi me parece inconcebible pero de todo hoy en la viña del señor o sea el problema de esa persona o sea yo creo que la visibilidad es clara yo conozco relativamente bien si no bastante bien las cuatro universidades de Castilla y León hemos tenido reuniones periódicas en bastante tiempo durante bastante tiempo mientras que hubo una pequeña subvención de la Junta de Castilla y León y conozco bien en los departamentos y vamos a mi no me cabe duda que en todos los departamentos de Castilla y León Alarcos es conocido y de sobra y se imparten en las materias que se imparten se menciona y se cita o sea que no hay no hay ninguna duda y ya muy brevemente yo lo que quería resaltar un poco es de la figura de Alarcos y de algo que siempre me ha intrigado y que tiene que ver con el eclecticismo del que ya aquí se ha hablado antes pues esa idea de que él toma de unos autores aquello que mejor le va y lo mezcla con otras cosas que toma de otros autores siempre me ha llamado la atención cuál es en fin esos autores que a veces no declara y que han podido influir no sé si directamente en el pensamiento de Alarcos bueno todos tenemos en mente pues a Sosir a yo que sé a Trubescoi a Martínez y las diferentes escuelas europeas pero yo me estoy refiriendo sobre todo a la tradición gramatical española sabemos que él menciona y cita pues especialmente a Nebrija cita a Correas cita evidentemente a Bello pero yo creo que ahí hay un hilo hay un hilo que va lo digo porque lo he mirado y porque he dedicado la dirección de dos TFGs y uno tercero que se está haciendo este año y de una tesis doctoral a ello he dirigido una tesis doctoral que tiene que ver con este aspecto creo que hay un hilo que comienza probablemente en Bello no sé si quizás en Salva pero bueno probablemente en Bello que en la gramática española continúa con Benot continúa con Concejador sigue con Lez y culmina en la gramática que antes a la que antes se refirió el profesor Guillermo Rojo la gramática de la academia del año 30 que es casi la del año 20 que culmina ahí ese hilo yo creo que es un hilo al menos en gramática y en sintaxis que es lo que me quería referir yo creo que es muy importante para el pensamiento lingüístico en España el pensamiento lingüístico en este ámbito en el ámbito de la sintaxis y yo creo que Alarcos lo conoce lo conocía y de ahí bebe de ahí saca muchas de sus ideas con José Antonio Martínez o José Antonio Martínez alguna vez le he oído decir la gran influencia que tiene el ENF en Alarcos declarada y no declarada yo creo que existe la influencia evidentemente de Bello yo creo que también tiene influencia Benot habría que confirmarlo quizás por los materiales que puedan existir a la cátedra del profesor Alarcos de sus quizás sus documentos sobre los que en los que se basaba para hacer sus trabajos Benot tiene unas ideas por ejemplo que casa muy bien con la idea de la transposición sintáctica ese hilo me interesa y yo bueno a mí me ha interesado y creo que habría que intentar profundizar en él simplemente quería decir esto quiero dejarle ya la palabra a Félix muchas gracias muchas gracias Manuel bueno pues yo me alegro mucho uy perdón se me oye yo me alegro mucho de que hayas usado en tu pregunta la palabra visibilidad porque encierra una paradoja muy poderosa de la historia de la ciencia de cualquier ciencia que Alarco si yo llevo nadie bueno la evidencia la tenemos aquí que a nadie se le puede aplicar más que a él lo del non-omnismoriar lo tenemos en otra cosa en otra prueba que es si tú buscas ahora mismo en las bases de datos bibliográficas de libros no de artículos que hay más de 300 referencias hay 19 libros cuyo autor exclusivo es Emilio Larcos pues bien de esos 19 libros 12 son anteriores al año fatídico al 1998 7 han aparecido después o sea sigue sus discípulos siguen compilando libros y siguen publicando libros y el viernes vamos a presentar tres que están en proyecto ya muy avanzado todos de materia lingüística todo lo anterior son datos objetivos y mensurables por la más draconiana agencia de evaluación que uno pudiera enfrentar pero hay otro tipo de visibilidad en la ciencia que consiste precisamente en volverse invisible en que la aportación propia se acabe diluyendo tanto en el entorno laboral del mundo del saber desde la escuela a la academia y al laboratorio que se convierte en eso que los antiguos llamaban comunis doctrina muchas veces tengo la percepción de que el inmenso cuerpo descriptivo de la lengua española creado por Alarcos y por toda su escuela de discípulos funcionalistas se ha vuelto precisamente invisible y de que la utilizan incluso quienes en lo explícito afirman desdeñarla por anticuada o fuera de las modas en boga o que la considerarían tóxica en su currículum con su bibliografía que esto pasa esto pasa tengo una anécdota bueno un poco agridulce recuerdo a un colega de otra corriente muy moderna hace 20 años y ya totalmente autofagotizada hoy que había recibido un verdadero pastizal para crear un interfaz de diálogo hombre-máquina que iba a dejar en la cuneta al propio Han 9000 Kubrick vive en esta mesa por supuesto que aquello quedó en nada pero lo que no puedo olvidar es que aquel colega tenía sobre la mesa mientras iba cebando el ordenador todos los libros de Alarcos de José Antonio Martínez de Hortensia de María Ángeles Álvarez y de ellos iba sacando la materia descriptiva que luego ponía en la máquina invisible y postergado puede pero en el fondo victorioso así veo yo el destino de este paradigma en el que nos movemos Muchísimas gracias Bien muchas gracias a todos por estas en primer lugar por la participación pero también por las aportaciones tan interesantes que hemos tenido el placer de oír esta tarde Gracias continúan las jornadas yo creo que es hora de que nos vayamos retirando porque los vedeles tienen que cerrar y marchar así que continuamos mañana muchas gracias 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 Gracias.